El Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública del Gobierno andaluz, José Antonio Nieto, acompañado del delegado provincial, Javier Millán, ha visitado los nuevos juzgados de Marchena tras la mudanza de su sede anterior, que durante años fue objeto de numerosas críticas por parte de sindicatos y trabajadores del sector por el estado en el que se encontraba dicho edificio. Recibido por la jueza, secretaria judicial, representantes del Colegio de Abogados y Procuradores, también la alcaldesa Romero Aguilar y el teniente de alcalde Manuel Suárez, junto a otras autoridades municipales, miembros de la cooperación como José López, han estado presentes en esta visita. El consejero ha afirmado que el traslado a esta sede provisional era una obligación más que una asignatura pendiente y ha pedido disculpas por la tardanza. Yo creo que era mucho más que una asignatura pendiente, era una obligación que teníamos que asumir y que manchaba el prestigio que le pedimos al Servicio Público de Justicia, que hacía que los ciudadanos de este partido judicial, que no solo Marchena, el Aral y Paradas también, suman casi 45.000 habitantes que tienen el derecho a tener una justicia de primera, como cualquier otro ciudadano, y que, de luego, no lo estaban teniendo en las instalaciones que hasta ahora tenían los juzgados. Los ciudadanos pasamos esporádicamente por los juzgados, pero aquí hay personas que trabajan a diario, jueces, fiscales, letrados, funcionarios de justicia, abogados, procuradores que tienen que hacer su actividad en los juzgados, lo estaban haciendo en unas condiciones pésimas y yo le quiero pedir disculpas a todos por el tiempo que se ha tardado. Se han buscado distintas soluciones permanentes y yo les comentaba anteriormente que Marchena es un típico ejemplo en el que lo mejora el peor enemigo de lo bueno. Se estaba buscando una solución óptima, pasaba el tiempo, esa solución óptima, por distintas razones, no fue viable y la situación con la sede anterior pues ya era límite. Creo que se tomó la decisión adecuada, le quiero agradecer al delegado territorial el impulso que le dio en el final de la anterior legislatura y en el año y poco que llevamos ahora, tenemos una sede digna del juzgado de Marchena. El consejero ha insistido en que el traslado es provisional, mínimo por cuatro años. Ha destacado la inversión necesaria y que en breve se ampliará el espacio con el alquiler de otro solar, cercano en la misma calle. La queremos dar carácter temporal porque no queremos que esta sea la solución definitiva, vamos a seguir trabajando para que Marchena tenga una sede judicial adecuada en condiciones con capacidad de crecimiento si se produce en el futuro y con la mejor posibilidad de atención al ciudadano que al final es de lo que se trata. Creo que hemos cubierto en parte esa tarea que nos correspondía, se ha hecho en un tiempo razonable, una inversión superior a 500.000 euros, nos permite tener un juzgado en el que en esta misma sede tenemos en torno a 500 metros cuadrados, pero justo en la misma calle se está ya en vías de cerrar otro acuerdo que nos va a permitir ampliar ese espacio que vamos a tener disponible a los más de 800 metros que ya nos permite trabajar con unas condiciones razonables que hasta ahora no se han tenido y que ya se va a disfrutar. Seguimos trabajando, yo le agradezco a la alcaldesa que esté con nosotros, conoce bien el juzgado, ha sido parte de esos profesionales que realizan su actividad hasta hace relativamente poco y vamos a seguir trabajando juntos para que esas soluciones ya definitivas lleguen a Marchena y tengamos la tranquilidad de que hemos cumplido con nuestra obligación todas las partes. A partir de aquí, pues lo que queremos es que la dotación material, que la vamos a comprobar, le estaba preguntando a su señoría si funcionaban todos los sistemas telemáticos, algo que también en una sede antigua con problemas de humedad, pues lo ponía más difícil y en una justicia como la que queremos en este momento, que es pasar de la justicia del papel a la justicia del dato, tener un soporte digital óptimo que permita que todos los profesionales del derecho puedan realizar su labor en las mejores condiciones posibles, requería de este esfuerzo y lo damos por bien hecho, lo damos por bien invertido el dinero que se ha puesto, pero insisto, también somos conscientes de la transitoriedad de esta solución y que queremos que se llegue a la definitiva en un plazo razonable. Aquí tenemos un contrato de cuatro años ampliable en otro, es un tiempo que nos permite aceptar y analizar bien esa solución definitiva, pero insisto, no puede ser, no debe ser esta la solución donde nos paremos, porque hay carencias que también somos conscientes que se tienen. Nosotros buscamos que cualquier posibilidad de ampliación en el número de órganos judiciales tenga cabida en la sede judicial, queremos la mayor accesibilidad y que cualquier ciudadano pueda acceder a espacios públicos, que cualquier trabajador que puede tener también algún problema con alguna discapacidad pueda tener habilitado y adaptado su puesto de trabajo y eso todavía tenemos que mejorar. Nieto ha explicado que la Junta está trabajando en un ambicioso nuevo plan de infraestructuras judiciales para mejorar todas las existentes en Andalucía y especialmente ha destacado la ampliación del presupuesto destinado a ello. Con respecto a lo que ocurrirá con la sede judicial antigua, el consejero está abierto a posibles negociaciones con el Ayuntamiento y muestra su intención de poner a la venta esos edificios que están cerrando para abrir sedes judiciales más modernas y adaptadas a los nuevos tiempos. Nosotros estamos ahora mismo impulsando un plan de infraestructuras judiciales que tiene mucha ambición, que lo que busca es que no se vuelva a repetir ninguna situación como la que se ha dado en Marchena, que tenemos también la convicción de que para poder abordar un plan de infraestructuras judiciales que mejore todas las sedes judiciales de todos los partidos judiciales de Andalucía. Tenemos 85, algunos de ellos en unas condiciones probablemente no tan precarias como la que tenía Marchena, pero similares. Y lo que estamos haciendo es poner en carga todo lo que tenemos. Hemos aportado y hemos incrementado en más de un 500% la partida destinada a inversiones en sedes judiciales respecto a ejercicios anteriores, o lo que es lo mismo casi lo multiplicamos por seis. Hemos abierto la vía a poner en marcha contratos en colaboración con la iniciativa privada. El contrato de concesión de obra pública se va a poner en marcha en Jaén o en Cádiz, que también nos va a ayudar. Hemos conseguido que se incorporen fondos europeos, pero otra de las vías es poner en carga los bienes que liberamos, que ya no se destinan a ese uso y que vamos a vender. Lo digo abiertamente para que se sepa. Lo estamos haciendo en Granada, por ejemplo, donde se van a liberar espacios, en Sevilla o en otros sitios, porque lo que creemos que ahora mismo es fundamental es que reinvirtamos en mejorar las sedes judiciales todo lo que se pueda. A partir de ahí, diálogo absoluto. Vamos a dialogar con el Ayuntamiento de Marchena, evidentemente, ahora, por ejemplo, con la Diputación de Granada. Estamos dialogando en ese sentido con otros ayuntamientos, el Ayuntamiento de Carmona, donde vamos a llegar a un acuerdo en el que adquiere la actual sede judicial y construimos una nueva sede judicial en Carmona, que va a financiar el Ayuntamiento y que va a pagar a lo largo de 30 años un canon la Junta de Andalucía. O sea que hay muchas fórmulas y el único objetivo es que la justicia tenga las sedes que necesita, que tenga las sedes que los ciudadanos demandan y tenga las sedes donde los profesionales del derecho puedan trabajar en las mejores condiciones. La primera edil, Romero Aguilar, agradeció la visita al consejero y manifestó que desde el consistorio se ha hecho siempre lo posible por facilitar los trámites de este traslado que finalmente ya es una realidad. Bueno, lo primero es agradecerle la visita a Marchena y al órgano judicial, a la sede judicial, que como bien ha dicho él, pues evidentemente salta a la vista que la mejora con respecto a las instalaciones y a la seguridad y salubridad en el trabajo de sus trabajadores que a diario lo ocupan y aunque sea temporal, como bien ha remarcado, pues es evidente que esa mejora existe. También tenéis los antecedentes y el delegado conmigo ha tenido reuniones desde que estamos los dos en los cargos que ostentamos desde hace años, donde el Ayuntamiento siempre ha mostrado toda la colaboración también para dar esa solución temporal. Incluso le decía al consejero que ahora cuando nos visite en el Ayuntamiento que tenemos ahora ocupando, que es el edificio de Sodemar, pues le he recordado que ya en su día el Ayuntamiento incluso lo puso a disposición y tuvimos la visita de sus señorías, en fin. También ofrecimos suelo y bueno, también la Junta de Andalucía tiene suelo en Marchena que pudiera. Y bueno, como él ha dicho, llevamos años intentando soluciones. Me consta que ya la Junta de Andalucía en su día hizo una licitación pública que quedó desierta, es decir, que nunca se ha dejado de trabajar en este problema. Y bueno, el Ayuntamiento, pues incluso en esta adaptación y en este edificio, cuando entró en el registro municipal la licencia de obra y todo lo que tiene que ver con los trámites urbanísticos, le ha dado absoluta prioridad, pues por eso, porque es necesario y la colaboración institucional la tienes, la tendrás y la tendrán siempre, porque es necesario. Y nada, bueno, todavía falta mejorar y falta completar con el edificio de enfrente. Tengo entendido que falta una segunda fase de esta fase temporal de alquilar el edificio de enfrente para lo que son las cocheras de conducciones, despachos de procuradores y abogados para atender a sus clientes. Todo eso está ahí en carga. Creo que pronto van a presentar la licencia y aquí tendrán al Ayuntamiento para ayudar. Además, la alcaldesa afirmó que en visita posterior, que Nieto ha realizado también el edificio de Sodemar, donde ha firmado en el Libro de Honor, donde había más autoridades municipales, se daría traslado de que el consistorio ha solicitado la cesión del antiguo edificio para uso municipal a cambio de su mantenimiento. El antiguo edificio, el que se ha quedado ahora vacío, y en las muchas conversaciones que llevamos teniendo hace años, el delegado, incluso el director general de infraestructura anterior, era que una vez que se trasladara el juzgado aquí, ese edificio, el Ayuntamiento iba a pedir la cesión. Ese edificio, además, necesita una gran inversión, porque sabéis que está, en fin, que necesita una gran inversión en obra. Y el Ayuntamiento lo ha pedido, lo ha pedido en cesión temporal, al máximo legal. El Ayuntamiento, a cambio, pues lo mantendrá, lo pondrá en uso, actividades municipales, y eso es lo que se quedó en su día. Me imagino que el consejero y su equipo tendrá que valorar si eso es viable o no, y tendrá que valorar si quiere rehabilitar ese edificio para volver allí o quiere construir uno nuevo, eso corresponde a ello. Yo lo que me interesa es trasladarle al consejero mi mayor lealtad, mi mayor capacidad de colaboración y poco más. Y que Marchena esté en la mesa del consejero como prioridad, eso es lo que interesa a la alcaldesa y a sus marcheneros y a todo el partido judicial. En otro orden de cosas, el consejero ha manifestado que el BOJA de hoy recoge la publicación de la orden de módulo y base que regula lo que perciben los abogados en sus turnos de oficio, que se actualiza por primera vez, destaca el consejero desde el año 2009, llegando este incremento al 20%, se añade. Hoy se publica en el BOJA la orden de módulo y base que regula lo que perciben los abogados por su participación en el turno de oficio y por hacer posible que los ciudadanos tengan derecho a la justicia gratuita. ¿Por qué quiero destacarlo y por qué quiero llamarle atención sobre este tema? Pues porque es la primera vez que se actualiza desde el año 2009. Llevamos desde el año 2009 congelándole a los abogados, a la abogada, a los procuradores, las procuradoras, sus percepciones en razón de su participación en el turno de oficio, cumpliendo con una parte de esa vocación de servicio que tienen los abogados, con hacer viable un servicio público como este, pero en unas condiciones muy precarias que, de luego, no me parece que fueran justas. El año pasado se actualizó o se incrementó en un 4% esas percepciones a través de una enmienda en el presupuesto, pero no haciéndolo por la vía reglamentaria, que era la actualización de esa orden. Y esta vez, este año, desde el acuerdo, desde el diálogo con todos los colegios de abogados de Andalucía y con el CADECA, con el Consejo de Colegios de Abogados, pues se ha conseguido hacer un esfuerzo muy importante, un esfuerzo que supone que el año pasado se aprobó la orden del turno de guardias, que ha supuesto un incremento de más del 30% de las percepciones que se recibían por guardias, que ha supuesto, entre otras cosas, un bloqueo específico de 7.500 guardias para violencia de género, que nos parecía importante que quedase a salvo y que hubiese una garantía de que se atendía a las víctimas de violencia de género. Y ahora, este año, se consigue esa actualización de los módulos que perciben por el turno de oficio, que va a suponer una subida cercana al 20%. Es decir, entre los dos conceptos que componen el turno de guardia, que hacen viable el acceso a la justicia gratuita, para los abogados, ya los procuradores les vamos a hacer una actualización que es de justicia, que lleva mucho tiempo congelada y que nos permiten entrar en un ciclo diferente, en el que ya sí podemos analizar año a año qué cosas se pueden subir, qué cosas se pueden actualizar y que no se nos vuelva a quedar tantos años desde el año 2009 sin actualizar una partida que me parece muy importante para que la justicia sea real y efectiva en Andalucía.